Se suspendió el juicio a los supuestos secuestradores del ganadero Fidel Zavala. Está previsto desde ahora para el viernes 28 de junio a las 8 horas. Los abogados de Noela de Alberto Ovelar, alias Matungo y de Néstor Damiano Campos, miembros del EPP, pidieron una copia del expediente y debido a ello quedó suspendido el inicio del juicio oral y público. Ovelar y Ocampos, quienes según la Fiscalía tuvieron directa participación en el secuestro del ganadero Fidel Zavala, están acusados por secuestro. Alias Matungo, Noela de Alberto Ovelar Martínez, es el cuidador de Fidel Zavala, estuvo con el enro del cautiverio. También la toma de rehenes, porque no debemos olvidar que ellos le tuvieron de rehenes a todos los peones y demás gente de Fidel Zavala. También cuando lo emboscaron a los empleados de Zavala, o sea, tiene una participación amplia y fue plenamente reconocido por Fidel Zavala. Néstor Damiano Campos, en él se encontró la suma de dinero que estaba en poder, que era producto del pago del secuestro de Zavala. Los abogados de los imputados son nuevos y alegaron no conocer los hechos, por lo que se les dio un plazo de cuatro días para armar la defensa. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC Color.